buenos días son las 12 y 12 yo voy a ver si me levanto si bajo y bajo y me tomo un café levanto esto y ya era cuando había entré la cortina me han dejado una nota y de rubé siempre te pillo durmiendo pachi iba de viaje iba para para austria era a ver pachi de allí de la zona de endalla de en un vídeo nos fuimos a tomarnos una cervecita y a comer algo este que es mecánico en finos y bien de trenes visitador visitador de gracia si me ha dejado una nota ha pasado por aquí a ver si me equivocas de pachi más luego le preguntaré pachi yo creo que va a pachicar o yo pacho como si me dice serafín pues serafín conozco a serafín si llega luego otro serafín pues ya será serafín 2 serafín de otro lado pero serafín el primero es serafín y pachi es pachi de allá endalla es no si es un malo para los nombres gracias a dios que en los móviles le puedes poner aparte del número el nombre y luego yo que se puede poner ahí una mini historia y es ahora vamos a tomar café y ahora vamos al cafetito si esto es largo que baje que baje y ahora nos vamos al cliente el primero pero para para quedarnos allí claro eran dos días casi tres casi dos mil kilómetros no se podía hacer más rápido tampoco nueve horas y cuarenta y cuatro francia pensábamos a la que ha ido mejor es que el momento que entra la noche de por medio ya duermen mejor y aparte que con la niebla que había y de eso ya está fresco ahora hay 26 grados y medio de día que bien se ve todo de día mucho más fácil de bordillo de los camiones además que aquí hay muchos huecos para salir y yo quiero tirar d50 tonelar y yo quiero tirar D50 tonelar y yoPlato se me compré se me личique me Bueno, que allí tenía uno de los de baloncesto, pero bueno, no hemos tirado aquí nada. Ahí, ¿veis ese que tiene la boca grande? Para tirar la basura, para que no digamos, ay, es que tienes que bajarte del camión y digas, joder, he tenido que bajar del camión, que pereza. Ve un dibujo de un camión y tirando la basura aquí. Hay cosas que se podrían mejorar, ¿no? Como decía, hay cosas que necesitan mejorar en las áreas y demás, ¿vale? Pero hay otras que no están mal pensadas en todo. Sigue por esta carretera. Hombre, claro, no hay otra, mira. Cuidado, con un ataje por el campo. Estamos a 540 kilómetros del primero. Nos iremos allí que se puede dormir en la puerta. Entonces, sí, del primero al segundo hay 13 kilómetros, o sea, que están en el mismo pueblo, por decirlo así. Entonces, si me dejo esos dos y el tercero, mañana miércoles, sería bastante conveniente. Me iría a la cuarta, descarga, y de la cuarta me tendría que volver casi a donde dejo la tercera para cargar. Entonces, eso es... El plan para hoy. Bueno, el plan para hoy es llegar a la primera, ya está. No me decís nada, el olímpico al brindar. Suerte que tenemos de que llueva. Mira, ayer me dejé un vídeo ya preparado para cuando vuelva a subirlo el siguiente, cuando salimos de la Selva Negra. A ver si me los voy dejando todos preparados y cuando llegue los suba. Otra vez esta semana tengo unos días de sequía, que claro, cuando estuve la semana pasé la otra por el viaje de Polonia y después... ¡Ah! Tengo siete vídeos, no hace falta que lo decís, me está llamando Petro. Bueno, pues ya estoy en Alemania... No era Pachi, no era Pachi, o sea, sí, era Pachi, pero no Pachi, Pachi, era Pachi otro Pachi. O sea, Pachi de Endaya que he dicho yo, puede ser él, que me cuadraba en muchas cosas, que me dijo que se iba de viaje a llevar a su hijo, o que su hijo estaba estudiando, iba... Entonces, claro, me cuadraba, pero no era él. Así que un saludo Pachi, Endaya, y un saludo Pachi de la nota. Yo voy a parar aquí, a hacer una pausa y continúo. Estamos a 278 kilómetros del cliente. O sea que... Tranquilito. Voy a parar aquí, hago la pausa y... Y ya nos quedamos en el cliente. Ahí, ahí. O seguimos hablando ahora. Bueno, pues ya estamos llegando. Faltan 7,7 kilómetros. Para llegar... ¿Y esto por qué no? No lo sé. Para llegar al sitio. Son las 9 menos 20. Al final hemos cogido atasco y... Yo hubiera preferido llegar antes. Pero bueno, no hay igual. De todas maneras... Si hubiera llegado antes, pues me entraba en las 11 horas. Pero bueno... Sal de la rotonda por la tercera salida. Me queda una, pues ya está. Estamos ya arreglados. Ya está. ¿Para qué más? De todas maneras... De todas maneras... Mañana... No necesito tampoco... Más de 9. Y por aquí... Muchos campos de... También están cegados. Esta de la derecha no, pero la izquierda sí que está cegada ya. Y hay camiones por todas partes. Las áreas estaban llenísimas. Yo voy a ver... Como no me puedo quedar ahí en la puerta... Yo creo recordar que sí... Vamos a tener un problema. Cerca había un área. O sea, un área. Hubo un apartadero como este que hemos pasado ahora que habían dos camiones. Pues eso. Aquí hacía... Me parece que estuve aquí en septiembre del año pasado o en enero. No me acuerdo bien. Sé que he estado varias veces, pero hacía tiempo que hemos... Seguro que en algún vídeo hemos venido. Hasta ahora llegamos al pueblo y hay un ardió un líder y hay que seguir y meterse a la izquierda. Salve la rotonda por la tercera salida por la MSP41. A 500 metros... Salve la rotonda... Esos. Visión. Junidas. 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 El equipo. Junidas. Junidas. Ay, pero bueno, aquí vamos a entrar Por la parte Izquierda Yo no sé si es por donde yo digo Es que claro, como a veces venimos aquí Desde otros sitios, ¿sabéis? Igual no Yo creo que Vamos a entrar desde la contraria Si no No recuerdo más Bueno, así vemos este Ya podemos decir atardecer De frente Sal de la rotonda Por la tercera salida Justo Por aquí llegamos desde el otro lado En vez de cruzar el pueblo Vale, vale, vale O no Ya no lo sé Y nada Y creo que lo dije antes Cuando arranqué O si no lo digo Ya pasa los 180.000 kilómetros Manolito 180.561 Y el consumo sigue en 25 litros este mes Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Pensaba yo que iba a subir un poco Porque quizás llevaba más peso Pero no Vale, no Sí que creo que es aquí El Ardi está aquí a la izquierda Vale, vale, vale A ver si es verdad No, hay un Ardi ahí enfrente Mira allí Lo veis al cartera Ahí en medio Vale, el Ardi está ahí Y aquí les queda Hay un neto Vale Que ahí mañana igual entro ya a comprar Vale, porque por aquí me meto yo a veces Cuando he venido Paras ahí y compras Paras afuera Y puedes comprar Hay un neto ahí Pero ese me gusta menos meterme Me gusta más el Ardi Vale, vale, vale Y ahora A la izquierda Se supone que hay un par-plas Pero más para adelante Vale O sea, si yo ahora en vez de doblar A la izquierda Continuara Llegaría un par-plas De esos que hay un apartadero Por esta misma carretera Un poquito más Hacia adelante Pero yo me voy a meter por ahí A ver Gira a la izquierda Hacia Rionestrasen Aquí yo creo que Compañeros míos Se han quedado Yo no me he quedado nunca A dormir aquí en la calle Vale Pero sé que compañeros Han quedado Continúa un kilómetro y medio En un kilómetro y medio Llegarás al destino Dillbergs 33 97 828 El destino queda a la izquierda Ya está Espérate ya Por aquí es un polígono Que nada más que la gente Que trabaje Tampoco A ver Manuelito Haciendo fuerza Lo escucháis Y este es el polígono Entonces Yo creo que aquí Compañeros míos Se han quedado Dentro de 200 metros Llegarás a tu destino Muy bien Aquí me quedo yo Si molesto Que vengan y me echen Has llegado Tin 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 Ahí De hecho Esta la parada Ahí pone Armoredum Pues fuerte O sea que Que si te puedes parar Ya El que te pare Es justo para registrarte O que estés un rato más Ya Ahí está Y como está el tío Le voy a dar los papeles Ya le digo ¿Qué? Mañana Tiro la basura Ya ahí Y nada Pues estoy como Para que no digáis Que no ando Mira que chula que está La rama Esa Perdón Que chula que está Pues nada más Darle un par de vueltas A la manzana Que tampoco Hay nada que ver Aquí Pero bueno Por lo menos Aquí La zona temperatura La mar de buena Hay 22 grados 23 Así que Se escuchan los pajaritos El pueblo que pilla Un poco retirado De aquí Tranquilidad Ya Se está yendo el sol No hay nada Casas por allí Y empresas por aquí Buenos días Pues ya hemos salido Ya he dejado la primera No más A tiempo A grabar No porque enseguida He llegado Abrame usted Señor 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 de la puerta Vamos al segundo Que está Según Según la Carmen Está a 18 Quiero ver Antes no aparcaban Aquí fuera Porque se existe Los camiones Malas costumbres Están cogiéndome Los Los de aquí Los de aquí Me fui a dar una vuelta Por aquí Me pego una vuelta De manzana Bueno Le pegué más de una Aquí Y eso Y aquí 18 Tenemos la segunda Cerquita Está en el pueblo De al lado ¿Vale? No se complicaron Mucho Los de aquí ¿Dónde compramos? Dice Pues aquí al lado Y luego ya La tercera Ya la tenemos A 220 Y pico kilómetros Que esa es La meta de hoy ¿Vale? O sea Hoy con hacer Esta de ahora Que no cuenta Vamos Está tan cerca Que no cuenta Podíamos decir Cuenta como la misma ¿No? En 800 metros Gira a la izquierda En la V8 Y el Y el Y el otro dice Que para la derecha Joder Podéis estar Un poquito más de acuerdo Entonces Con llegar a la tercera Ya hoy Nos ponemos la medallita Y ya mañana Y ya mañana Haríamos la última Y ya tenemos carga y todo Cargamos Pretendo deciros El pueblo de cabeza Bueno Pues cargamos Cerca del último O sea Cerca del tercero Perdón Joder Rubén Espabila Que no toma café A ver si en el siguiente Si te tienen Aquí no ha preguntado Gira a la izquierda En la V8 Gira a la izquierda Y el otro que gira a la derecha Uh Tenemos un conflicto A ver Sí, hombre Pedazo de vuelta Que me hace dar ¿No? Chicos No podemos ir para la derecha Si vinimos para la derecha No viene nadie Venga, vale Vamos a hacer caso al Garmin Porque No sé Muy temprano Va a empezar a pelearnos Con Y bueno De 17 A los que diga el otro Tampoco Habrán tanto 4 kilómetros Me parece que hay diferencia Ay, qué bien Lo que os suelo decir Siempre Los sitios son en abril a las 8 Pero esta hora es a las 7 Entonces me interesa Hasta la primera hora Yo a las 7 menos 5 Como un clavo Estaba ahí Dándole los papeles Al tío Mirándole y diciendo ¿Has visto lo que he madrugado? También Porque aquí sí que es verdad Que como llegas Y tengas dos camiones delante Gira a la izquierda en Citroën Como también cargan los suyos ¿Vale? Tienen camiones Para repartir ellos Por aquí Y todo eso Pues Si se ponen a cargar sus camiones Hay dos toros Uno se pone a cargar su camión Y el otro Se pone a descargar Los que llegamos Esto es lo que os dije ayer ¿Ves? Que un poquito más adelante Había un sitio para aparcar Lo que os decía Si se pone uno a descargar Nada más Y Llegas Y hay dos camiones delante Pues te toca esperarte Aquí sí que interesa Estar en el primero ¿Vale? O sea Cuando repites clientes Ya los vas conociendo Hay otros que no Hay otros que da igual Que mejor llegar A las 9 de la mañana ¿Sabes? Pero este sí que interesa Menos los lunes Que los lunes Se ve que es cuando Más camiones de los suyos cargas Y Y madrugas tú Llegas triunfante Dices Me he levantado a las 3 de la mañana Para llegar aquí el primero Y llegas el primero Y te dicen Si no Espérate ahí Que es que tenemos aquí 18 camiones de los míos Para cargar Y entonces te caen los lagrimones Echando de menos Lo que podría haber Lo que podías haber dormido Y que no has dormido Ya Esto que a mí No Podríamos ser Súper, súper, súper Optimistas Es decir Vamos a llegar hasta la última Hoy Pero es que la última Está cerca de la República Checa Entonces yo creo que Hay más pedazos Por eso No seamos Tampoco No seamos ¿Cómo se dice? No seamos No hayamos de chulos No Digamos Aquí No Las 3 primeras Y ya está Que hacemos camino Para la última Meñado Tengo que descargar La última Y cargar Antes del mediodía Yo creo que sí Que no pasa nada raro Que no cogemos Un atasco O dos O tres Yo creo que sí Uy Ese olía mal Se estaba haciendo así En la cara En la floreta O que fuera más despacio Si fuera despacio Más tarde esto en pasar Amigo Me ha llevado un cochecito Muy pequeño O sea que podía coger Otra cosa Es que fuera Mira Y tú ¿Qué haces? O sea Vas despacio Y vas Se pone en rojo Acelera El del app Madre mía Otro Otro Editará Cuando edita los vídeos Cortan los semáforos Para que no estéis ahora Viendo al kamikaze Del volvague en app Este Pero bueno Os perdería Y estos momentos De conexión Y conversación Vale ¿Cuántas horas Tardará esto? Ya Vamos Y inga No vamos Claro Con eso Llevará un temporizador Y lo han puesto Por No habéis dado cuenta ¿No? O sea Se había puesto en verde Por mis narices Por no decir Otra parte más Ay que ver Que temeridad Chicos Ahora Me he visto un motorista Chico ¿Dónde está? El del volvague Le voy a apuntar La matrícula Ah Un camioncito O sea Para esto Si podíamos pasar Aquí ponen el semáforo Yo creo que pasábamos La mar de bien todas ¿No? Mira que chula esta casa Mira un dos caballos Tenemos a la derecha Rojo Eso sí Un dos caballos El que Ese que en el otro vídeo Vimos Ahí cuando Cuando fui en Francia Que me crucé Con un par de compañeros Y con uno Nos tomamos café Y luego nos fuimos A un área Yo Me habéis dicho O sea No es porque lo sepa yo Porque me lo habéis dicho vosotros Que puede ser Un Citroën Topolino Topolino Sí Topolino Lo busqué en internet Y me cuadra O sea Parece ser que sí La próxima vez que vaya Si sigue estando Y me acuerdo A ver si paro Y lo salgo Lo salgo de que lo enfoco Y digo A ver Este Y lo confirmamos A ver si es un Topolino O es un No sé A ver 9 minutos 10 minutos Llevamos ya Si es que se pasa el tiempo enseguida Es una Es una cosa Es una cosa Que casi No te das cuenta Y además Es que es bonito esto Me dije Mira los árboles Le van comiendo Los árboles por arriba Espacio A lo que es la carretera No hay Llevo al menos 5 coches detrás No ha tenido nariz Adelantarme Ninguno ¿Dónde vas tú? El del Honda S El CRX del Sol El Civi No Civi No Civi Un CRX No sé Pero has asomado Como diciendo No te adelanto Me ha visto Y ha desistido Que tal está medio bien No Uy El pájaro Casi se ha estampado En el coche Es que me está Hay uno Que lo llevo detrás Cerquita De la parte de atrás Del camión ¿No? Digo Amigo Yo más rápido No puedo ir Y vamos A por una carretera De esta De 60 Ahí se calienta Bueno Ahora lo vuelvo a poner Es que Tenemos que grabar esto Mira el río Tenemos que haber hecho Un pedazo de río Aguanta un poquillo Venga Se ve la luz Ahí en el cielo Y ahora llegamos A Werheim Es donde vamos Werheim También una puntualización Que me hizo También otro De vosotros Que en el vídeo De la selva negra Cuando paso por Friburgo Pasamos por encima De las vías De El tranvía Al metro Bueno Será tranvía ¿No? Y no digo La famosa frase Bueno Famosa para mí Y bueno A lo mejor Para vosotros Ya os vais familiarizando Pero Esa Famosa frase mía Como tú Que digo siempre Cuando pasamos Las vías De un tren ¿No? De ¡Ay! Que suerte Que no ha venido El tren Es verdad Que no lo dije Yo creo que Inconscientemente O sea Es como que No, no A ver Perdón 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 No Que por aquí El tren No pasa O sea Esto es un metro Un tranvía Un tranvía No es lo mismo Aparte También se ve Que tenía yo En cuenta Que si era La una de la mañana O la una y pico Porque si llegamos Al otro lado A las dos Sería la una De la mañana Yo ya ahí Ya discerní Que a esa hora El tren Por lo menos El metro Seguramente O sea No lo sé No lo sé seguro Pero puede ser Sospecho Que a esa hora No trabaja ¿No? Entonces Claro Digo ¿Para qué? Digo No puede venir el tren O igual Si paso por una vía Que yo que sé Que sé yo Que está Abandonada O sea Que no está en servicio A lo mejor no lo digo No sé Soy así de Como se dice De correcto Y aquí en la montaña Esto que se da Niña Eso es Uber No creo No Mira la casa Ahí arriba La montaña Como te calientes Y te pares Me enfado contigo Mira la casilla Ahí arriba Hay un museo Peppermuller Un museo Muy bonito el pueblo Una iglesia Ahí en lo alto También Los feligreses De esta iglesia Son gente sana Corren maratones Porque Tienen que subir Ahí arriba Y el río Todo el rato A la derecha A las 8 menos 3 minutos Venga va A las 8 y 10 Estamos descargando Y tenemos Tres horitas Dos horas y media Tres Para llegar a otras Salimos Vamos a suponer Que salgamos A las 9 de esta A las 12 Estamos en la otra A las 12 o la una Para que yo diga Nos vengo arriba Y dejamos la cuarta A 3,7 kilómetros Doblamos hacia Augsburgo Lo único que hay que cruzar Al otro lado de la autopista De la 3 Que es la que nos vamos a encontrar Por aquí Y llegamos Ahora es lo que os decía Ahí tenemos El Autopista La 3 Y ahora Vamos a pasar Vamos a ver Estamos a 3 kilómetros Pasamos por debajo De la A3 Y estamos A un kilómetro Que me suena Me suena Aquí pudiera ser Que Mira Una caravana Como esta Esta chiquitita Yo no quiero más Una así Pequenica Gira a la izquierda En el Mossberg Vale Si Aquí creo que estuvimos Hace no mucho Hay una casa al revés Si hay una casa al revés A ver Si hay una casa al revés Estuvimos En 400 metros Gira a la derecha En Jimarren Después gira a la izquierda Ah y está la casa al revés Claro que me acuerdo yo Vosotros habéis dicho Una casa al revés Como va a haber una casa al revés Rubén No puedo haber una casa al revés Mira Hasta un coche aparcado Tienen ahí lo alto Mira En el Porsche Lo veis Aquí a la derecha Mira Tiene un coche al revés A ese ya no le volvieron A contratar más The craziest house in the world Claro Si está al revés No va a estar Estaba un poco zumbado Porque la hizo Y ya llegamos aquí Si a veces Tengo laguna de memoria Hay gente que tiene Se le olvidan cosas Amigo Después gira a la izquierda Por la primera calle O sea yo me acuerdo Me acuerdo de cosas A ver Bueno pues ahora Como ya estamos llegando Seguimos Y así le damos un descanso Bueno pues ya Ahora que Te abres tú sola ¿No? Ya salgo Son las 10 y 10 Os mantiene una hora esperando Entre que había uno Y luego que Yo no sé Yo no sé ¿Qué le habré hecho yo Al que carga los camiones? Bueno yo No lo sabe Que soy yo Vamos Me voy yo Gracias Me voy para allá Hay veces que dices tú Che Gracias amigo Tú dices ¿De qué manera Se puede emparejar un camión Que lleva cuatro repartas? ¿Vale? O sea lo piensas y dices ¿Cuál es la peor manera? Por la tercera salida Por ambos Pues esa Es la que se le ocurrió Al colega Tengo que vaciar medio camión Para sacar un paquete Porque no llegaba A ver que sí Que vale De acuerdo El que carga El que carga Tampoco sabe Si puedo abrir los dos lados O no puedo Aquí No puedo abrir los dos laterales Porque A un lado hay una pared Entonces Descargamos Tanto en el sitio de antes Como en este Se descarga por un lado Todo O sea Si hay un paquete Que se queda detrás De otro Pues tiene que sacar Lo que estorbe ¿Vale? Y yo no sé El que me ha descargado Menos mal que no sea alemán Digo ya ya Digo yo también A mí también Digo Yo estoy perdiendo tiempo También como tú ¿Sabes? Digo Digo A mí tampoco te creas que Yo se lo decía Pero en español Digo A ver si te crees Que lo he cargado yo Vamos Que no sé qué Porque no sé cuántas Ahora tengo que bajar este Y luego el último Tampoco porque Digamos que el paquete Que tenía que sacar Quedaba más bajo ¿Vale? Más bajo Que Que los que lo tapaban O sea No podía cogerlo ¿Vale? Estaba como En distinto nivel Y se ha quejado Con la primera fila Y cuando he visto el otro Digo Te va a reír amigo Bueno Que no sé qué ¿Qué tal? Al final de la calle Gira a la derecha ¿Sabes? Estaba diciendo cosas así Como Que yo no tengo dos días Por estar aquí Descargándote ¿Qué tal? Digo No te quejes Que a las 5 Te vas a tu casa O antes A las 4 Mira aquí tenemos La casa boca abajo Ahí Y que parking La pesta boca abajo también Y un camión ahí Boca abajo Muy bien Muy bien Y allí que venden Topper Veredete Coge La bolsa Y vete Yo qué sé Gira a la derecha En la L2310 Pues aquí Sí Aquí fue una estimada Tuve un auto Jof ahí al lado Que me parece que fue El fin de semana Aquel Que estuvimos debatiendo Después de que yo Dijera Lo de Bueno Que puse eso De unirse Gira a la izquierda La A3 Y muchos de vosotros No estuviste Pues ese Me acuerdo Fue ese fin de semana Sí Ahí al otro lado Por ahí Había un autohop No, no, no Perdón, perdón Que soy idiota Un segundo Creo que la otra vez Hice lo mismo Vale, vale, vale Tenemos que irnos Pero al otro lado Bueno, pues ya Vamos a ver La cuarta ya La cuarta ya os digo Ya que no La cuarta no es más Antes Como descargamos pronto La primera Podía tener Como Un arranque De Productividad Y decir Venga que llegamos Pero ahora ya no Ahora ya Que lleguemos A la tercera Que lleguemos Que esté abierta A la tercera Porque como Ahora pillamos Un atasco O dos o tres Y no lleguemos A la tercera Entonces sí que vamos A tener complicaciones Mañana Ahora mismo Llegar a la tercera Y luego a la cuarta Son cuatrocientos Y pico kilómetros Vale Tengo ahora Doscientos dieciséis A la tercera Y de la tercera A la cuarta Y otros doscientos Por ahí Vale Y eso Que más ajena Tengo prisa Porque si cargo Mañana Antes del mediodía Yo creo que En España Nos metemos Vale Yo el sábado A las siete Tengo que estar parado De la tarde Entonces Ya no sé Si llegaré A la campa El sábado A ver Si llego No creo Me quedaré Sin hora O me quedaré O no me dará tiempo Si saliendo domingo Por la tarde Noche Igual por sábado Pues capitán general Seis días Un viaje La mar de bien Ya os digo Que complicaete Complicaete Mucho Muy complicado Almanhofer Expedición 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 Y por ejemplo Aquí en el sitio Cuando he llegado Claro Ha entrado uno Delante mía Pero que no es No es el que yo tenía Delante Era uno que era Camión y remolque Y claro Han abierto la puerta Ha entrado O bueno O por lo menos Cuando yo he llegado A donde se entraba Él Estaba esperando Que salga la puerta Y entra Y yo detrás Iba Pues todo feliz A meterme Y coge Y se cierra la puerta Y digo Vamos a ver Digo Yo también quiero entrar Y había ahí Un interfono Más atrás Registration Digo Venga Expedition Registration Y he tocado Y se ha puesto Un alemán Era de esperar Que se pusiera Un alemán Aquí en Alemania Cuando toca El timbre No sé qué No sé cuánta Y yo Aló Digo Y le he dicho El nombre De España Vengo de aquí Bla 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 Porque tal Porque no sé qué Digo 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 Puedes decir Lo que quieras Digo Sigue 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 Cuando terminado Le digo No me he enterado De nada En español Se lo ha dicho ¿De nada de ese qué? Y le hago así Con la hoja Porque había una cámara Le he puesto la hoja Delante Como mira A ver Ahí más o menos Te aclararás Y entonces le digo Que no te entiendo Digo I don't understand you Y me dice Number one Or number six Porque hay dos empresas O sea Del mismo Hay una en frente Y otra Una en cada número Vamos Number six Or number one Digo Number one Number one Dice Ok Digo No sé qué No sé cuánta Para adentro Y me abre la puerta Digo Ves Ves Y digo No me relate Number one Number six Ya está La próxima vez Ya lo sé Cuando se ponga a hablarme Digo Amigo Number one Yo soy el number one El number one Tira para adentro Metemos el turbo La R de rapidísimo Mira, mira, mira Ahí como pasamos Arden Mercedes Armashofen Armashofen Expedición Ajá Me decís luego que no adelanta nadie Bien, sí, bueno Se está poniendo oscuro Y tenemos aún doscientos y pico kilómetros Vamos a descansar un rato Ese que estaba ahí en el quitamiedo Ya no sé lo que estaba haciendo Iba como una espátula Andando y dándole algo por ahí en el lado No sé Amar Estoy a ciento sesenta y cuatro kilómetros Y aquí tenemos el primer atasco Os he dicho tres, ¿verdad? Digo, si no cogemos tres atascos Algunos sabíamos que íbamos a coger seguro Eso lo sabíamos todos, ¿verdad? Son las once Se supone que se van a las cuatro Ay ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Pues nada, no pasa nada Es lo habitual aquí en Alemania Y yo Vamos a ver A mí de siempre Lo he dicho alguna vez De siempre en España Nos han dicho O hemos tenido la sensación No, es que en Alemania Son muy productivos En Alemania producen mucho En Alemania Qué competitivo Y qué productivo Y Ivo, Ivo, Ivo Y cuántas palabras con Ivo Vamos a ver Si empiezan a trabajar A las ocho de la mañana Y acaban a las cinco Vale, que Donde he estado antes Han empezado a las siete Sí, pero a las cuatro se van O sea Con ese horario Y teniendo en cuenta Que la mitad de los días Llegan tarde Porque Han pillado un atasco Pues, explícame todo a mí ¿Dónde está la productividad? Yo tengo una teoría ¿Vale? Es una teoría mía Propia Podéis decirme lo que queráis Vamos a ver No os pasa a vosotros A ver, vosotros Vosotros Todos los que trabajáis No os pasa que Vais a una empresa Los que vayáis con camión O vosotros mismos Trabajáis en una empresa Vale Y yo os voy a contar Como en Alemania Tú llegas a una empresa Y si hay Nueve cosas para hacer ¿Vale? Nueve funciones Está el del torito Está el que El que empaqueta No sé qué Está el Vamos Hay nueve cosas para hacer Pues hay nueve cosas para hacer Y nueve tíos Cada uno hace una cosa ¿Vale? Hay nueve tíos El que coge el toro No empaqueta El que empaqueta No factura El que factura Ya me entendéis ¿Vale? En España no En España tú vas a una empresa Y ve a un tío nomás Y es el que lo hace tú Te coge el toro Te carga Te empaqueta Te factura Te prepara Te no sé qué Y espérate que me voy a hacerte los papeles Entonces no es que en España No seamos productivos Que va Tú metes a nueve tíos españoles En Alemania En una fábrica Y vamos Y No doblan Triplican Ni cuatriplican Vamos Que tienen que montar Cinco Naves más Para dar abasto Con todo lo que hacen Los nueve españoles Tomemos esto En plan humor Pero Sabéis que tengo Parte de razón No es que no seamos productivos Es que Es que hacemos Más de lo que debemos Porque si no Dime tú a mí A ver Que cuando no has salido Fuera de España Te lo puedes hasta creer Tú llegas a una empresa La primera vez que llega Siendo el MN Y dices Ay, 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 ay Ay, qué miedo A ver si me van a atropellar Los productivos A ver si van a pasar Tan rápido corriendo Que me van a ¿Sabes? Digo, no sé Ni los veré De lo rápido Que van produciendo Y cuando llega Y dices Vamos a ver Dices No, no, no Vamos a ver Y aquí la gente llega Y Alo, 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 alo Y alo, alo Que si hay 50 Se tienen que decir Y saludarse a los 50 Tomarse su café Y luego Paran poquito tiempo a comer Eso sí que es verdad En España somos más de O éramos más Cuando yo tenía un trabajo normal Normal o He tenido un trabajo normal De que Estás todos los días en casa Y eso, ¿no? Pues claro Paraba a la una Y volvía A las tres O paraba a las dos Y volvía a las cuatro Dos horas para comer Es mucho Dos horas para comer No necesitas tanto, ¿no? Aquí es verdad Que ellos comen más rápido O tienen menos tiempo Para comer Mejor dicho Vale Pero en España ¿Cuántos de vosotros No empezáis por la mañana? A las ocho de la mañana Y a las siete Estáis todavía trabajando O a las ocho O a las nueve de la noche ¿Y sitios? Vale, sí Hablan nocturnos Vale, que hoy en día Pues tampoco es que Vale, sí Se supone que son ocho horas Pero bueno Se supone que son ocho horas Pero más de uno Trabajará más Se la pagan en Horas extras Que igual no se las pagan O lo que sea, ¿no? Pero bueno Ya os digo esto Lo digo en plan Me he quedado enganchado Que ha pasado Univisa Y se me ha quedado mirando El tío Y digo ¿Qué te pasa a ti? Lo que os decía En plan humor En plan humor ¿Vale? En plan Crítica Apoyada en el humor Pero bueno Con los tópicos Los tópicos Que ¿Sabes? Los españoles Que somos Nos gusta la siesta Es que tal Es que no No, no, no No Y es que aquí A ver qué ha pasado Hay un camión Ahí parado La verdad Ha pasado algo ¿Eres tú el culpable De que hubiéramos ido lentos Un rato? No Esto no le pasa nada Pues nada Ahora seguimos De izquierda De izquierda Ya estamos llegando A la tercera Es la 1.25 Viene más Lo que nos encontramos No hay nadie por aquí No hay nadie por allá Ay que viene el del gol Muy rápido Continúa por B2 4 kilómetros Aquí no me suena haber estado Porque por aquí no me ha sabido nunca No por esta carretera Sino porque ahí detrás Había como un pórtico verde Que ponía No sé qué No sé cuánto Willkommen Digo yo No aquí no No me suena Lo mismo hasta llueve Y tenemos para que pase La que pase Las vacas De un lado al otro Y allí Paso yo ¿No? No Están montando ahí No sé Que sitio más bonito Nos encontramos Pendiente del 10% Muy bien Siempre en las curvas Nos encontramos Con camiones Seguro la botana Por la segunda salida No seguro la carretera No seguro la carretera Bueno Bueno Dejamos esta Esperemos Esperemos que no me digan ahora Que no me descargan Porque si no Sí que es verdad Que me fastidia Ya lo he dicho varias veces Pero como lo llevo en la cabeza Lo repito Dejamos esta Dejamos esta Si se puede Y así hacemos camino Para la última O nos vamos al sitio O nos quedamos en un área antes Si no Yo creo que pararé Ahora miraré a ver si hay sitio Para parar En la última Y me pararé en un área Me quiero que haya una ducha Y luego ya Me da lo mismo Me da lo mismo Salgo la botana por la segunda salida Por roedas Y esto que es Dark Scornatchen Scornatchen Café Un Mer No sé Lo que significa eso En 4 kilómetros Llegarás al destino Munchberger Strasse 31 95 176 Con Rapshloot El destino queda a la derecha Vale Ya veremos a ver Si tienes razón Igual está en el otro lado Me fío más de la Filomena Cuando llegamos a Los Ines Aquí voy a dejar 8 jaulas Y me quedaron 11 paquetes Para el último Para mañana Y me quedaron 13 paquetes Y me quedaron 20 paquetes Y me quedaron 17 paquetes Como veis, muchos camiones, muchos camiones. Autopista y polígono. 3 kilómetros. En el siguiente pueblo está. 3 kilómetros. ¡Avanta, Manolito! Es que te gustan mucho. Te gustan las puestas bajos. ¡Yupi! ¡Vámonos! No hay falta que lo repitan todas tantas veces. Ya, estamos en mitad del bosque. Está chido. Ahí viene el del Mercedes, venga. Aquí sale de la carretera y te das con un árbol fijo. ¡Joder! Vamos a ver. Dentro de 800 metros, gira a la derecha hacia el fin. Eh... defecto. A ver. Ya estamos llegando. A ver. Me dice la fila que es por aquí. Y como hay un carter de un polígono, vamos a hacer de caso. En 200 metros, llegarás al destino. Montevich, que distrae 31. Vale, pues aquí es. Bueno, 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 bueno. Vale, pues aquí es. Hay que diferenciar. En el segundo estuve dos horas para descargar, ¿verdad? Pues aquí he estado... En total, en total, en total, desde que me he parado aquí, 20 minutos. Y ha abierto lo mismo. No es que diga, he abierto más, he abierto menos. No, 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 no. No es lo mismo. ¿Tú te abres? Gira a la derecha. Después gira a la derecha por la segunda calle. Ah. A ver. Pongo el cinturón, que si no se pone a pitar. A ver, Marolito. Pita. Encociente, encociente. Casi hay cinturón. Y bueno, según las instrucciones de mi compañera que me dio la carga, o sea, las descargas, entonces, el horario, hasta las dos, el sitio al que voy. Entonces... Si, hasta las dos. Son las dos. Gira a la derecha. Estamos a 214 kilómetros. Entonces, vamos a hacer lo que he dicho. Me voy a meter en un área, a ser persona, y luego ya miro a ver, una vez que esté en el área, digo yo que entre aquí, y donde está el cliente, habrá habrán áreas, habrá autopistas, habrán áreas. ¿Vale? Sí. Sí. Dirección A9. Vamos a doblar a 500 metros para la A9. Bienvenida. Estamos en Condor Stradru. Condor Stradru. Condor Stradru. Entonces, vamos a ver, si hay un área que me quedo cerca, pues me quedo en el área. ¿Qué no? Pues yo qué sé. Pues ya pensaríamos en quedarnos en la puerta del cliente. Ayer me quedé. Está a la izquierda de la policía. Estrasé. Ya dos días seguidos. Por aquí, por aquí, por aquí. 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 Por la calle mancha. A ver. Sí. Espérate. Vale. Sí. Porque si vas a doblar para allá, para la derecha, si yo me quito, mejor para ti, mejor para mí. Le veía todas las intenciones de llegarse a la esquina. Y ahí delante está el autopista. ¿Veis qué bien? Vale, 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 vale. Vale. ¿Qué pasa? ¡Ay, que hay un radar! ¡Ja, ja! Esas cosas sí que me pueden molestar. ¡Pin, pin! ¡Pin, pin! ¡Ah! ¡Radar móvil! ¡Ese no lo suelen poner! ¡Ese es que hay un radar fijo! ¡Está aquí se llama de los fijos! Vamos a ver, que voy a 50, que broma, no os penséis que voy más rápido. Voy cuesta arriba y despacito, a 50. Que yo soy como los críos pequeños, tengo que decir la tontería, si no no me queda a gusto. ¡Ay, qué bien! Pues se ha dado bien, se ha dado bien. La segunda es la que me había preocupado un poco. Digo, ya me están saliendo las cosas regular hoy. Pero... Ya está. Lo que he perdido en la otra, lo he ganado en esta y ya está. Por eso hay que ponerse... Hay que ponerse metas posibles. ¿Vale? Porque si dices, voy a hacer las cuatro porque yo soy la hostia, y luego no las haces, pues ya piensas que lo has hecho mal, ¿no? Pues no. Yo sabía que las tres primeras eran posibles. Si hubiéramos hecho dos y esta hubiera estado cerrada, pues tampoco hubiera pasado nada. A ver si me entiendes. Yo... En dos kilómetros, gira a la derecha en Kofastrasse. O sea... Mejor así, porque así mañana descargo la última y cargo. Y me voy para la carga y cargo antes de mediodía. De la otra manera, pues bueno. Hubiera complicado, pero tampoco pasa nada. Y mi amigo del tractor azul, también se ir a meter en la autopista. ¿O no? No. Eso vale más que el camión. Y si me apuro, lleva más tecnología. No sé si es en concreto, pero los tractores no veas. Un tractor... ¿Cómo se llama la marca esa? Qué rara. Eh... Joder. Le cargué uno. ¿Era Bench? Bench... Bueno. Ese lo miré yo en internet. El que llevaba yo para que valiera... 300.000 euros. Cuidado, eh. No se va el otro día. Se va por aquí. Le digo... Señor detractor. Y el modelo más grande, que es el que ya lo tienen que dar en góndola, ese valía... Bueno, a lo mejor el que yo digo era más barato y el de 300.000 euros era... Es grande, grande. Y estos túneles... Me dan un miedo porque no llevan nada y... Nada. Ese... A ver, ha pasado un camión antes. Lo habéis visto. Que venía uno de frente. Por eso no me he preocupado. Pero que... Le podían poner un cartelico. Cuatro metros. Tres noventa. Cuatro veinte. Yo qué sé. Os acordáis en Italia. En Italia vale. En Italia sí que dudé, bajé y miré. Este ya lo sabía yo que no. Pero lo veo bajito. O sea, me hubierais dicho entre este y el de Italia y los veía más o menos igual. Por eso el de Italia dudé. Porque... A la vista parecía. Y ya se está calentando este. Pero bueno, como llevamos la autopista ya... Y la autopista está ahí a la derecha. Ahora doblamos aquí a la derecha y entramos. Entonces, ya que haga lo que él quiera. Si quiere poner, pegar trompigones y pararse, que se pare. No se lo vamos a tener. La entrada a la derecha en Hoferstrasse. Hoferstrasse. Eso es camino de Hofer. Hoferstrasse. Es de la bici. Si lo hubiera hecho yo eso y vienes tú igual que venía yo, no hubieras pintado. Y esas bicis son eléctricas. Eso no hay ni pedalear ni hacer nada. Bicis tienen que ser normales. En 600 metros, toma la entrada a la derecha por la nube en dirección de Hoferstrasse. Vale, y ahí vamos para Dresden. Ah, mira, por ahí fue por donde fuimos. A Polonia. Pero bueno, ya seguimos ahora en un rato. No. Pues ha salido este de ahí de un camino y iba un camión delante y se ha puesto a vitales y a decirle cosas, a acordarse de su familia. Yo me esperaba hasta ver, hasta ver, en medio de la curva, para el chaval. Porque el chaval ese tendrá entre 15 y 20 años como mucho. Ya he salido de un camino que es lo mismo para aquí. Es que pasa poca gente. Estamos a 45 kilómetros de la última descarga. Y yo me parece que me he equivocado. Me he equivocado no de camino ni nada, sino... Yo me quería quedar en un área y me parece que ya desde aquí son carreteras así. Como no hay un trocito más adelante... Veremos, a ver. Y me han cambiado la carga seguramente. O sea, sí. Seguramente no. Me ha llamado porque hay otro que tiene más horas que yo para volver, se ve. Igual le dan la carga que se suponía que tenía yo a él y a mí otra. Veremos, a ver. Normalmente con los cambios suelo salir perdiendo. ¿Sabes? Yo si fuera... A... ¿Cómo se llama? El programa ese que hacía... O bueno, el juego ese que hay en los recreativos. Que eliges un maletín. Y vas eliminando, abriendo maletines. Y luego que... En un momento del juego te dice... ¿Cambias? ¿Vale? Yo no. Yo nunca cambiaría. Yo nunca cambiaría porque siempre que me cambian las cosas es a peor. Mira que... Este paisaje es distinto a lo que hemos estado viendo durante el viaje. ¿Habéis visto? Todos estos son campos así de... Lo que hay allí. Me voy a tener que comprar un libro o mirarme un documental de plantas. De... Del campo. ¿Será trigo? ¿Será...? No lo sé. Y por ahí detrás había una manzana en un poste que se ve que... Una manzana grande. De mentira. Que se ve que por aquí también plantan manzanas. Aquel, el que pone más rubio. Aquel trailer de allá es el que iba diciéndole cosas... Al de la pisonadora. Total. ¿A qué? ¿Ves? Si hemos llegado al mismo sitio a la misma vez. Iba relatando de... No, hace falta correr tanto. Al final estamos en el mismo sitio. Se ha jugado a este... Puede haberse pegado de frente con un coche, con un camión... Que se ha puesto a adelantar justo en la curva. Es como este. Y se pasó... Qué desesperación. Perdón. De verdad hace falta... O sea, a veces sí. A veces vale. Si hay una carretera que tiene 50 kilómetros. Y lleva adelante un coche que va muy despacito. Lo que sea. Adelantas, pues va más rápido. Bien. Pero ¿cuántas veces no adelantas? Y vas jugándote la vida. Y llegas ahí al pueblo, al semáforo. Y justo el que has adelantado llega y está detrás tuya. Que has adelantado en ese caso, ¿verdad? No ha pasado esa otra vez. A mí sí. He ido con el camión. Y uno desesperado detrás. Que me meto, que me meto. Y en curva, desesperado. Ahí como si me hubiera venido. Te pasas. Llegas al siguiente pueblo, al semáforo. O a la rotonda y llegas a la misma vez. ¿Qué es para decir? ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Ay, qué bien. Qué paz. Qué tranquilidad. Qué lejos me voy a quedar de un área, ¿verdad? ¡Grafentona! Es este pueblo. ¡Grafentona! ¡Grafentona! Con sus casas que un poco más y le van a poner el tejado a llegar al suelo. Si os fijáis. Algunas casas de estas, el tejado. Estas son normales. Pero detrás habían algunas que continuaban, se ha prolongado hasta abajo, hasta abajo. Y ahora, ¿por qué bastante espacio? Más Rubik. Ah, vale, vale. No, no, no. Que viene el tren. Cuidado. Que vamos a pasar los días. Ya que me gustan más chulos. El naranja. Vistoso. Yo no me lo cogería naranja. Me gustan más colores más oscuros. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, qué suerte que no ha venido el tren. Porque es un tren. Si fuera un metro o algo de esos, no lo... No lo había dicho. Mira qué chula la valla de esta... ¿Esto qué es? Una casa, no. ¿Esto qué es? Me va a decir una casa, pero no parece una casa. Tenía algo... Pasamos el... ¿Qué me aprendí el alemán? Porque así, bajo la ventana, me digo a los dos chiquillos que van ahí con las bicis. Oye, que era lo de la esquina. Tío, habéis visto, llevaba el hombre ese al chiquito en un carro. Ay... Es McGrill Doner Salat de la Macum. Eso es un turco. Turco me comía yo ahora un durum de esos. Pero... Seguro que donde voy a parar yo no hay nada. Paro en la nada. Apoteque es farmacia. A ver, hay cosas que sí que ya me las sé. Esta curva no sale en el GPS. Mira aquí a la izquierda. Este pueblo tendrá algunos años, eh. ¿Y eso qué es? ¿Eh? Un patacico de algo para comer. Otro. No está mal esta zona. Está chula. Y ahora ya, pues... Bueno, ahora veré. Venga, nos esperamos a cuando haga el cambio de rasante y si es más de lo mismo lo paro y ahora ya... Seguimos. Ahora adelante viene un pueblo que se llama Bad Lagen Salsa. Lagen Salsa. Lagen Salsa. Joder. Me cuesta decir como suena como para decirlo en alemán. Bueno, que aún quedan 40 kilómetros. Vale, pues... Lo que yo os digo. Todo carreteras de estas, eh. Todo carreteritas, eh. Y nada. Y me ha llamado esta blandara con Julián. Porque ha visto... Había ahí... Cerca de donde trabaja él. Ha visto al hermanico del Scania que llevaba yo. Al 8029 KRN. Y... Claro, él no veía la cabeza. Ha visto un remolque detrás de nada y se ha ido. A ver si es Rubén. Digo, hombre, si estuviera por ahí te avisaría. Dice que, a ver, cuando me mandan para Bélgica y hacemos otro directo. Digo, claro. Digo, sí. Anda que me pregunta... Bueno, que me preguntéis muchos de vosotros por él. Por él. Antes... Iba más a Bélgica. Ahora no sé. Estoy abonado a Alemania, Dinamarca... Y bueno... Y Inglaterra. A ver... En un kilómetro y medio, gira a la izquierda en Amtel Giteabat. Hay un Burger King a 2,3 kilómetros y una gasolinera aral. ¿Será un... Un Autohoff? Que si es un Autohoff... Pues me meto... En total, estamos a 17 kilómetros de... Del cliente. Si fuera un Autohoff... Triunfamos. Ahora llegamos al pueblo... Murhausen. Murhausen... Murhausen, como se diga. Y ahí... La gasolinera... A ver... Suelen haber Autohoff. O sea... Este es el que antes ha puesto... Se lo ha jugado... ¿Sabes? Gente que cuando le hacen alguna puñeta a alguien... Se pone nervioso... Y... Y... En un kilómetro... Adelanta en plan... Como si el resto del mundo se detuviera, ¿no? Vamos a ver... No me suena tampoco este sitio... Con el tiempo que llevo yendo a Alemania... A sitios de estos... A repartir esto... Y aún quedan sitios... Que no sé... Ve que eso es como todo... Lo mismo hay un sitio que ha ido... Que ha sido 15 veces... Y otro que no ha ido nunca, ¿no? Che... Que hace tiempo que no voy... Y a uno que me regaló... Estaba el dueño... Y sale el dueño... Y me dio... Un nivel... Después gira a la izquierda... Un metro... Y 20 euros... Dice... Toma... Para que... Me hacía el gesto... Para almorzar... Digo... Ole tú... Lo que pasa es que no me acuerdo dónde era... O sea... Si voy al sitio... Sí... Sí que me acordaría... Pero... Para decir... Cuando haya un viaje para ahí... Para mí... Gira a la derecha... En que suden... Después gira a la izquierda... Por la primera calle... Que vamos... Al mismo sitio... Más Ruby... Gira a la izquierda... En Baimestafelde... Después entra en la rotonda... Esto es una rotonda... Aquí donde lo veis en el suelo... Sal de la rotonda... Por la primera salida... Por Baimestafelde... Está muy bien... Organizado... Este pueblo... Para... Para que pasemos los camiones... Bueno... Porque por allá viene otro de frente... O sea... Que... Este es el... El camino que llevamos... Como decía el mandaloriano... Este es el camino... Este es el camino... Yo... Yo... Me parezco más... Al enano... Lo que se... Que cuando terminaba hablar... Le decía... He hablado... Yo también... Yo anda que no hablo... También... Madre mía... Bueno... Lo de la gasolinera... Ya sabrá... Quien sea... Donde está... Porque... Dos kilómetros hemos andado ya... En 600 metros... Gira a la derecha... En Ais... 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 Estamos ahora... A 14 kilómetros... De... De donde vamos... Ir... Gira a la derecha... Y aquí... Ehe va a tener... Este cruce... Podemos todos los que nos juntamos... ¿no? field... hay... Ya no me voy a ir más Ah, vale, que hay un semáforo Digo, no puede ser que hayan estado tanto rato Monico, a la derecha, ¿verdad? Claro Es que quiero grabarlo porque vamos a pasar por estos medios de Mulhausen Vamos a ver ¿Esto es un cementerio o uno que vende lápida? No, no, que venden lápida Vale, vale, porque habían dos Digo, hombre, a ver, son bonitos, románticos, lo que tú quieras Pero justo delante de la casa, en el jardín, tener... Yo qué sé Tienen la declaración Ahí dice a la derecha En Mulhausen Se ve que, yo qué sé En Gijona Hay muchos sitios que hacen turrón Pues en Mulhausen Hay muchos fabricantes de lápidas Luego llega a Halloween y las quitan En vez de ponerla en... ¿A qué hay a encontrar? Ah, vale Esa queda ahí Que no es porque no vaya para la izquierda Es porque se puede girar también desde la izquierda Él también va para allá Más que nada porque pone ahí a la izquierda Que para la derecha está cortado Venga, tira Tira Así lo vemos de lado también ¿Y yo qué hago? ¿Me quedo atrás suya? Venga, me quedo atrás suya Sigue por la niña Salsas trasé Y aquí tenemos una iglesia No, dos Una primero y otra después Mira que hay esa anchura Así con la piedra, así La moneda Mira, ahí enfrente esa casa también Es lo que os digo A ver, si fuera una ciudad grande Y te pones a pasearte Seguro que hay un edificio Y pues mira Cosas así ya más grandes No el típico pueblecito ¿Sabes? Y yo... Vamos a ver ¿Por qué te has cambiado? Me cambio yo también Es que de momento van las dos Para el mismo sitio ¿No os parece curioso? Habéis visto a gente por la calle Esto no se suele ver aquí En Alemania Pero porque esto ya es una ciudad más grande Que casa más Dios que sea A ver, B249 Yo por cuarto tengo que seguir Por la B249 Por la B247 Es que hay más gente En el carril de la izquierda Ay, que aquí se va Yo... Vamos a ver Yo... Yo creo que me debería de meter Para la izquierda Lo siento Podéis decir lo que queráis Del español Pero es que me acabo de dar cuenta ¿Me dejan meterme? Gracias Lo imaginaba Lo imaginaba Pero bueno Estamos a 10 kilómetros Se... Se acaban las opciones Y voy la garrafa En el cofre Salgo la garrafa Aunque sea La cabeza Me la mojo Y ahí pensáis Un concesión Un concesionario Pero VR Bank Sale como un grifo Parecido a lo de El emblema de los Scania ¿Qué te crees? Muy chulo Porque te me ha vuelto a poner delante Pues me da lo mismo He demostrado que los españoles Tenemos más Iniciativa Y picardía A veces Que los alemanes B247 Vale, vale Quiero la B247 Ahora podía meterme por la izquierda A la delante Y así se enfada Pero no Porque la otra calle Dobla a la izquierda No continúa Creo Vale, vale Vale Y ahí a la izquierda Hay una convención mundial De castillos hinchables Porque hay lo menos 20 o 30 Todos distintos McDonald's Euroni Parplas No, pero Parplas Es Parquí Y este que vende fresas Es Que yo me voy a quedar Por aquí En algún sitio A palancar Y me voy a ir A ver los castillos Hinchables No, pero Parplas 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 Bueno, voy a parar un momento porque se está oscureciendo ya Pues el más rubi se ve que este por aquí porque se conoce, este de verdad y el otro de verdad son de la misma empresa Claro, como él habrá pasado por aquí más veces sabía lo de que se acababa el carril y todas esas cosas o por el que se fijan las señales una de dos mira este este que viene por ahí la escena habéis visto ese de las antiguas en el siguiente pueblo ya nos quedamos ahora viene un trozo de campo y a ver si se enfría un poquito bueno ahí detrás hay un apartadero para camiones pero bueno, ya que estamos a tres kilómetros y nos podemos quedar en el sitio pues por lo menos a ver si nos vamos andando o que ayer donde nos quedamos era el polígono aquí si por un casual está al lado del pueblo por lo menos yo no sé lo mismo vamos a hablar de donde trabaja el del Mar Ruby vamos a ver si a un kilómetro pone también intermitente ya sería para... ya sería para... ya sería para... dentro de 600 metros gira a la izquierda hacia L2038 Gira a la izquierda hacia L2038 Gira a la izquierda hacia L2038 en un kilómetro y medio gira a la derecha profesor Dr. Selmanstrase bueno, pedazo de autopista para llegar, eh mira, mira y mira, ya, ya, ya si no te preocupes de 50, ¿no? bueno es que le he puesto le he puesto a que le diera el aire un poco si estaba a ver dentro de 500 metros tu destino estará... en 500 metros llegarás al destino profesor Dr. Selmanstrase 3 Lengefeld 99976 San Rabe el destino queda a la derecha di más cosas di como soy más dueño o algo yo que sé vamos a ver ya estoy viendo yo que aquí yo que sé mucho espacio para quedarme tampoco veo, eh vamos a ver la puerta la puerta ahí será la puerta mañana si molesto me traqueo aquí se acaba el mundo ahí claro 99976 San Rabe el destino se encuentra a la derecha así aquí es donde vinimos la otra vez que me quedé allí, ¿verdad? así que hemos estado aquí fíjate y por donde vinimos la otra vez así que la otra vez vale, vale que allí al fondo vale ya, pero y si yo quiero pasar para allá vamos a ver es que hace calor hace calor y ahora hay que bajar así que hayamos estado hay que bajar con la rueda así vale para no peñizcarla muy bien roben L1 imagina o sea que sí que habíamos estado aquí no me habéis dicho nada en todo el rato otra vez esperemos aquí que se escuchaban los pajaritos que las puertas estas que se ven aquí que voy a enfocar yo así de frente mira estos son como garajes que tienen protegen más porque no se sabe lo que son que por la seguridad bueno la otra vez vendríamos de otro sitio por eso vamos a llegar Ya mañana me ha llegado Pausa, ahí está Alemania, vale Seguimos en 25 litros Ay, me quiero poner el volante recto Gracias por ver el video